...y está Francisco Franulich en el sector de Vitor para comentarnos cómo siguen ahí estos eventos meteorológicos y también se esperan precipitaciones para las próximas horas. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes, Loreto. Claro, estamos en Vitor y nos comentaban algunos logareños que esto debe ser un hecho histórico y ellos no tienen recuerdo de que algún equipo de televisión estuviera saliendo en vivo y en directo desde este lugar. Y comencemos a ver algunas imágenes en este minuto. María Loreto, esto era un predio agrícola, era un vergel, era un lugar donde había una plantación de tomates y ustedes pueden ver los efectos de la crecida del río Cotpa. No quedó nada, absolutamente nada, y así como este predio que usted ve en pantalla que está totalmente destruido, hay alrededor de otros 50. Esta es una comuna, no es una comuna, perdón, es un lugar que está distante a unos 70 kilómetros de Arica y en este lugar otros 50 agricultores están, digamos, también afectados. Es decir, es un golpe muy fuerte a la economía de subsistencia que tienen estas personas y podemos ver acá en imágenes justamente allá a lo mejor cómo está destruido el puente que conectaba a este sector. Verdaderamente acá lo han pasado muy muy mal, son alrededor de 300 personas las que viven en este lugar tan recóndito y como te decía Loreto, debemos ser el primer equipo que está saliendo en la historia, ¿cierto? De Vitor, en vivo y en directo. Lamentablemente salimos por una noticia como esta, una noticia que da mucho dolor a esta gente que está en pleno del desierto, que trabaja en la agricultura y como te decía, este y otros 50 campos han sido totalmente destruidos, digamos, por la crecida del río Cotpa. Nosotros llegamos muy temprano hasta este lugar y pudimos conversar con algunos lugareños de acá. Los invito a escuchar lo que nos comentaron. Hay agricultores afectados, hay parcelas afectadas, yo creo que en total como unos 50 agricultores y estuvimos aislados como dos o tres días, hubo apoyo de un caballero de la máquina en la mina, hizo como de emergencia para que la gente saliera del aislamiento, ahora se hizo presente a la vialidad, tiene una máquina permanente ahí donde que aislaba la gente del sector de acá. Aquí todos los años nosotros plantamos de todo, aquí la verdura y lamentablemente estas bajadas de ríos tan perjudiciales nos afectan a todos aquí porque lo que más se hace acá es trabajar en la agricultura. Los caminos que están nuevos prácticamente ya quedaron todos destrozados, hay que reparar todo, pero al menos la máquina está habilitando los pasos, eso es lo importante. Bueno, ahí escuchábamos a algunos lugareños de Vitor que justamente hablan de este golpe tan brutal que ha sido la crecida del río Cotpas a la agricultura y también caminos que ellos decían que habían estado inaugurados recientemente, que habían sido celebrados porque acá estamos en pleno desierto, acá hay mucha tierra y que había un camino asfaltado era verdaderamente importante y vemos que la naturaleza con esta crecida a razón, digamos, con estos accesos. Y así como veíamos acá lo que pasa justamente en Vitor, tú lo comentabas en la presentación de este reporte, Loreto, acá las condiciones climáticas no han cambiado, siguen las precipitaciones en Precordillera y en Alta Cordillera y la UNEMI justamente ha mantenido la alerta roja que está en esta zona de Arica y Parinacota. Se esperan, ¿cierto?, durante esta jornada entre 10 a 25 milímetros de lluvia y evidentemente eso puede volver a reactivar algunas quebradas que justamente han provocado estos cortes en este sector, en Cotpas que estuvimos ayer también, por ejemplo, en quebrada de hacha y evidentemente pueden generar algún tipo de nuevas situaciones complejas. Nosotros comenzamos con el director regional de la UNEMI y esto fue lo que nos comentó respecto a la situación climática. El pronóstico meteorológico y informe técnico dice que aún se mantienen los 15, 25 milímetros para hoy, al menos para hoy, y esperamos a las 5 de tarde, como le digo, ver cómo vienen las proyecciones en tanto, digan, cantidad de milímetros y también la proyección de días que se nos puede quedar este evento acá. Efectivamente, ayer en la mesa técnica se le indicó que este evento debía seguir moviéndose, digamos, un poco más para el sur pero estamos todavía realizando los monitoreos, mantenemos la alerta roja porque claramente el clima nos puede cambiar de momento a otro. Loreto, no sé si podemos revisar ahora imágenes que captamos ayer en Cotpas, este poblado que está 100 kilómetros a la zona sureste, acá de Arica, donde hay imágenes que son impactantes, hay un video, un registro, en donde se ve cómo ingresa la fuerza del agua, empieza a socavar, digamos, el terreno y producto de eso un vehículo cae. También en Cotpas, por ejemplo, también se perdieron tres casas. Eso habla un poco de lo que ha sido, lo cruento, ¿cierto?, que ha sido, ¿cierto?, de estas lluvias estivales en este punto del norte de nuestro país. Y evidentemente estas crecidas, estas, digamos, esta reactivación de muchas quebradas nos han generado escenas como esta que les invito a revisar. A esta hora en Cotpas, mira, el agua está levantando el asfalto. Miren, para abajo, miren. Está la escoba acá. Oh, qué terrible. A veces que aquí se ha ido el muro, se ha ido el auto mío, todo para abajo. Se está llegando el asfalto ahí. Ahora sí que viene grande esta opción. Ay, qué terrible. Ahí justamente veíamos la desesperación de esa persona habitante de Cotpas que ve que su vehículo, ¿cierto?, cae con las aguas de este río, de esta crecida que es producto de estas lluvias estivales. Nosotros muy temprano, Loreto, estuvimos en el terminal de buses de acá, de la ciudad de Arica, porque evidentemente, como tú le veas en esas imágenes, esa crecida que hubo en Cotpas, estas reactivaciones han producido distintos cortes de caminos en distintas partes de la región. Y uno de los cortes más importantes que se ha provocado es en el sector de Chiza, que es en la puerta sur de la región. Es decir, es la, digamos, el camino que conecta a la zona de Arica con Iquique. Y este camino se ha cortado por medidas, digamos, se cortó, digamos, por la acción de las lluvias estivales, pero el tránsito se ha cortado ya dos días seguidos, entre las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana, en forma de precautura, por los eventuales dueños que podría provocar alguna nueva crecida. Y eso ha generado, evidentemente, un caos, muchos problemas en el terminal de buses, personas que han estado incluso dos o tres días verdaderamente paradas acá en la zona, no pudiendo tomar un bus que los comunique y que las lleve, por ejemplo, a Iquique. Hay mucha gente que trabaja en la minería, en la segunda región, en Antofagasta, en Calama. Evidentemente ha generado situaciones muy, muy complejas. Nosotros estuvimos muy temprano, también estuvimos ayer en la noche, pudimos ver, incito, justamente, estas situaciones y los invito a escuchar lo que nos comentaron algunas de las personas que, lamentablemente, han quedado, han sido perjudicadas por este efecto colateral que han tenido estas lluvias estivales acá en el norte del país. Estamos bien porque lo llevaron al buen albergue, tuvimos flor de preocupación por las personas que lo atendieron, así que no hay ningún problema. Sí, dormí en el albergue, todo bien, gracias a Dios, porque si no me hubiese tocado pasar en la noche afuera. ¿Y verás en Chile? Sí, primera vez. ¿Cuándo tenías tú originalmente? Ayer a las 7 de la tarde. ¿Te han dado algún tipo de información de tu línea? Pues supuestamente hoy salíamos a las 6 de la mañana porque el bus se nos llevó todas las maletas y a las 6 de la mañana hoy salíamos, pero hasta la vez no ha llegado el bus, no ha llegado nada. Y yo me tocaba hoy entrar a trabajar y no puedo, no sé si pierdo mi trabajo porque no ha salido el bus y no he llegado a este trabajo. La verdad que yo compré un pasaje de ida y vuelta para Arica, hacia Calama de vuelta, me salía 12.000 pesos. Y hoy nuevamente estaba preguntando por el tema de qué pasó con los pasajes de vuelta y nos cobran 15.000 pesos, están vendiendo igual pasajes para la salida de la noche cuando no van a salir los buses y en el día están cobrando 35.000 pesos, o sea, eso es un precio, saben cómo está el clima, saben cómo está la carretera, aún así están vendiendo pasajes que no corresponden. Ahí entonces escuchábamos, claro, eran decenas o centenares de personas que llegaron al terminal de buses, algunos que no tenían la información, otros que como te comentaba Loreto habían incluso dos o tres días esperando tomar un bus y evidente también se generan situaciones complejas porque también las mismas líneas no entregan quizás la información de la forma adecuada y también como escuchábamos ahí, una persona hablaba de que se había generado lamentablemente un tema de especulación con los precios. Temas que nosotros conversamos con el CEREME de transporte acá de Erika de Parina Cota y nos da los tips justamente qué hacer si se producen algunas de estas especulaciones de precios como las que comentaban algunas personas ahí en el terminal de buses. Escuchemos. Nosotros hemos conversado con todos los operadores de transporte y el objetivo es respetar los derechos de los pasajeros. Efectivamente, dada la fuerza mayor que tuvimos que suspender el viaje, hay personas que quedaron con pasajes comprados y hoy día tienen que cerrar, las flotas tienen que reasignar sus asientos. CERNAC está al tanto de la situación, conversamos con los operadores y exigimos, depende de parte de ellos, que respeten los valores y sobre todo lo más importante que agilicen el traslado de sus pasajeros que ya tienen casi 24 horas acá. Ahí justamente escuchamos entonces al Ceremi no se deben provocar estas situaciones. No sé si Loreto, tú tienes alguna pregunta en el estudio. Sí, claro, varias, porque la situación ahí me imagino mucha incertidumbre desde donde estás tú en Vitora y por el tema del agro, también la gente que estamos viendo en imágenes por el tema del transporte. Recordemos, hay mucha gente que o trabaja en la región colindante o está de vacaciones. Tú nos comentabas, amiga, mucha gente que no sabía cuándo iba a salir. Había una señora incluso que decía que podía arriesgar su trabajo. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? Tú decías también que las líneas no estaban entregando la información, pero me imagino que esa información también falta porque habrá que ver qué sucede con las precipitaciones que están anunciadas para las próximas horas, si es que estas tienen algún tipo de consecuencia como las que vimos durante el fin de semana en los caminos, ¿no? Claro, lo que pasa es que acá hay que entender de que es una emergencia, hay que entender, digamos, que se va analizando minuto a minuto, la meteorología va cambiando y evidentemente las autoridades han optado para que no exista ningún tipo de riesgo para las personas. En ese sentido, hay que hacer efectivamente un llamado, yo diría, a las líneas de buses de informar a los pasajeros de no hacer especulación con los precios, de no vender pasajes y eventualmente ellos saben que no se pueden vender porque sin duda van a generar situaciones como esta. Ayer, por ejemplo, Loreto, algunas personas incluso se llevaban a tal nivel, digamos, de molestia que algunas personas pedían que si se podía habilitar algún tipo de avión, digamos, de parte del gobierno como poder movilizar a estas personas que tenían que, justamente, tienen que llegar a sus trabajos. También, ayer comentábamos con algunas personas que no tenían donde quedarse y efectivamente de parte del municipio y la intendencia, los alberías que se habían habilitado para las personas que fueron dañadas, ¿cierto?, del campamento Coraceros, se les permitió alojar durante la noche entendiendo justamente de que eran personas que están, digamos, hace incluso días, digamos, sin poder llegar hasta sus lugares donde viven, los lugares donde trabajan, situaciones que son, como te digo, colaterales de estas lluvias estivales que se han provocado acá en el norte del país. Francisco Franoblitz ha estado durante los últimos días ahí viendo in situ qué es lo que está pasando con este invierno altiplánico. Ha llegado a localidades alejadas. Ahora está en Vitor, nos comentaba que nunca había llegado algún equipo de televisión, menos en directo, para mostrar lo que está sucediendo ahí. Francisco, con su equipo nos ha estado mostrando localidades con distintos niveles de afectación por estas lluvias, por estos problemas en la conectividad, pero también los efectos se vieron en otras regiones. Por ejemplo, ¿qué sucedió, qué sucede todavía en la región de Antofagasta? Lamentablemente, el jueves pasado cuando comenzó todo esto, una pequeñita de solo siete años, Sofía, cayó ahí al río Loa, un tío la fue a ayudar, lamentablemente el tío falleció, pero todavía se está buscando a esta pequeñita que, insisto, solo siete años. Ayer se sumó la Armada, se sumó ya al GOPE y bomberos que ya la estaban buscando en el río, que esta pequeñita les comentábamos, se asomó al río, la mamá nos entregaba declaraciones durante el fin de semana, al parecer una mantita o algo que ella llevaba se le cayó, ella se asomó para recogerlo y ahí lamentablemente cayó esta niña en el cauce del río Loa que llevaba mucha, mucha agua a propósito de este evento meteorológico, el tío va a ayudarle y lamentablemente él fallece. Hoy día continúa intensamente la búsqueda de esta pequeñita. Ayer domingo los autoridades habían dicho que quizás podrían tener durante esa jornada buenas noticias por las condiciones del río, pero lamentablemente no fue así y hoy día también se suma entonces más gente ahí a la búsqueda de esta pequeñita, insistimos, está la Armada desde ayer, está el GOPE, está Bomberos, está la misma familia buscando a esta pequeñita, también hay ONGs que están tratando de encontrarla en las cercanías del río Loa en el mismo río Francisco. Claro, Loreto, y justamente quizás como corolario decir es que efectivamente acá estamos en un lugar muy, muy aislado es Víctor y insisto, acá la gente nos comentaba por favor que se reponga el camino, por favor que exista la posibilidad de tener señal de teléfono porque este es el único punto donde estamos nosotros, imagínate, hay que avanzar entre unos 6 o 7 kilómetros de la zona costera para llegar acá, acá de hecho nos dijeron lo más probable que a lo mejor nos estuvimos con alguien que tenga que venir acá en su auto, en bicicleta para poder hablar por teléfono, imagínate el caso de una emergencia, así que de verdad es quizás un llamado, Chile digamos, somos todos, lo construimos todos y efectivamente que hayan sectores así donde viven más de 300 personas que hoy día no puedan tener acceso por ejemplo a una llamada que no tengan la necesidad, quizás yo creo que es algo que también debemos pensar después de estas situaciones que no han provocado la naturaleza. Y eso lo conocemos porque claro, porque tú llegaste a ese sector, hay muchas, en el norte especialmente, hay muchas localidades alejadas que pueden estar sufriendo otro tipo de consecuencias y que lamentablemente no hemos podido llegar a ellas, así que claro, en niveles de desarrollo también considerar que al menos la conectividad o la facilidad para que desde distintos rincones podamos saber cómo están y podamos llegar con la ayuda lo más rápido posible. Exactamente Loreto, y bueno, acá tenemos en vivo, ¿cierto? Cómo trabaja una de las máquinas, se está despejando, podemos ver, ahí se podemos mostrar en este minuto Matías cómo se saca, digamos, arena de esta crecida para que vean, digamos, un poco lo ocurrido y poder dimensionar un poco lo que ocurrió con este paso del agua por acá. Perfecto Francisco, entonces esperamos tu reporte ahí para Tele13 muy atentos a lo que suceda con las precipitaciones en la zona norte de nuestro país. Muchas gracias Francisco, buenas tardes. Buenas tardes.